11 de la noche, señores y señores, el día sábado con Yu, y acá estamos esperando a los chicos que salgan del reality de Mundo Opuesto, están a solo metros de nosotros, usted va a ver todos los detalles, hoy día terminan de grabar, acá en Intrusos. Uno de los guardias, amigo, ¿cuánto falta para que salgan? ¿No nos puede contar algo? No, nada. ¿Están adentro? Están haciendo una fiesta adentro, el último carrete de Mundo Opuesto. Amigo, ¿qué pasa adentro? ¿Cómo están? ¿Van a salir los muchachos ya o no? Luego, luego. Luego, luego. Ya estamos con el conocido, se podría decir ahora, San Paoli, que estuvo aquí muy atento, todo el reality, no podía faltar, está ya llegando a la final. No estamos aquí igual que ustedes, esperando que salgan ellos para donde se van, pero es una pena que no hayan terminado aquí toda la final. Ya muchachos, tres y media de la mañana del día sábado, ahí vendrían las van que traen a los participantes de Mundo Opuesto, con lluvia, los chicos terminan de grabar acá en Pirque. ¿Qué? Nosotros vamos a intentar tener alguna reacción, alguna imagen, usted está viendo todo acá en Intrusos. Vienen aquí, pueden ver, viene el aván. Cuidado. Roca, ¿cómo estás? Mira, viene, van tapados. ¡Van tapados, cuidado, cuidado! Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo la última grabación? Miran, allá pueden ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Gran expectación, muchachos. Vamos. Nosotros los seguimos acá en Intrusos. Miren, ahí pueden ver la caravana, cerca de cuatro van que llevan a los muchachos de Mundo Opuesto. Ahí está Joche, Dominique, Roca, Vivi, todos los chicos terminaron las grabaciones. Ahí pueden ver, luego de seis meses de grabaciones, Mundo Opuesto al aire, finalmente terminaron de grabar en Pirque. Ahora los trasladan a otro lugar. Nos van tapando el paso, no nos dejan pasar. Un poquito peligrosa esta situación. Continuamos el seguimiento a las van que llevan a los muchachos de Mundo Opuesto. Llueve mucho acá en Santiago, al parecer se van a la quinta región. Está muy difícil trabajar, un poquito peligroso todo esto, pero usted lo ve acá en Intrusos. Ven aquí, van al lado, van de nosotros. Dominique, un segundo, ¿cómo están, Dominique? Dale, Roca, ¿cómo estás? Roca, al parecer no te quiere mucho la familia Mariana. Roca, los amigos de Mariana no te quieren mucho. Ahí pueden ver, las dos van, nos van cerrando el paso, no quieren que lo adelantemos. Ya estamos próximos al llegar al peaje del camino a Los Vilos, acá en la ruta 5. Salieron de Pirque, hasta acá ha llegado Intrusos. Dominique, mira acá. Acá, acá, acá. Muchachos, hablemos un segundo. Dominique, ¿todo bien? Dominique, conversamos un segundo. Ahí van tapados los muchachos, Mundo Opuesto. Mira, nos tapan. Dominique, un segundito. Dominique. ¡Jorge! Dominique, déjame. Miren, ahí van todos tapados. Dejan pasar. ¿Cómo se viene esta final? ¿Quién va a ganar? Manny, ¿cómo está? ¿Cómo está? Una seña, chicos, una seña. Dominique, preparada para la final. También va Andrés Lockton ahí. Andrés, Vilma, te está esperando afuera. Va a seguir la relación. Ahí pueden ver, van comiendo. Durano. Didi. ¿Todo bien? Cuidado, miren, aquí ya pasan el peaje. Se van. Ahí pueden ver, pasaron las bandas, Mundo Opuesto. Nosotros, con lluvia, todos logramos una imagen. Nos dejamos hasta acá, muchachos. Adelante, estudios. Adelante. Adelante.